Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuargo. Estas son las noticias del día lunes 5 de noviembre de 2018. Hoy es un día importante, por algún dato que se va a conocer en Estados Unidos, el ISM de servicios. Pero es una semana clave por otros motivos. En principio, por motivos políticos. Porque mañana martes son las elecciones de medio término de Estados Unidos que pueden ser un punto de inflexión para el gobierno de Donald Trump. Si es que, como pronostican las encuestas, el Partido Demócrata gana en la Cámara Baja. El Partido Republicano oficialista mantendría el dominio del Senado. Además, hoy entran en vigencia las sanciones de Estados Unidos contra el Gran en materia de exportaciones de petróleo. Esto va a generar un movimiento importante. En el petróleo, tanto de Brent como el Norberga, que han caído muy fuerte la semana pasada. Y estos movimientos son muy llamativos porque, teóricamente, con estas sanciones, y si no aparece un país que provea el petróleo que no va a exportar Irán, debería dispararse su precio en pocas horas, en las próximas horas, y generar además un alivio en las monedas de los países vinculados a la producción y exportación de petróleo. Y, por último, la Reserva Federal va a dar a conocer su comunicado de política monetaria el séptimo del año, el anteúltimo del año, en el cual no va a haber cambios de tasa de interés, pero sí va a dejar abierta la puerta para que lo haya en el mes de diciembre, y probablemente, más que seguro, en los próximos trimestres, en los primeros trimestres de 2019, con lo cual se ampliaría la brecha de la tasa de interés entre la Fed y los demás bancos centrales, que se mueven con ciertas dudas y no dan un paso similar. De modo que, todo está dado para que el dólar siga ganando posiciones en los próximos días, sobre todo por la decisión de la Fed, que insisto, no va a tener demasiados cambios esta vez, pero sí va a preparar todo para que haya aumentos en los próximos encuentros. Por lo demás, un dólar que viene de fortalecerse, en forma más o menos modesta, ante las monedas europeas, después de un rato de empleos de Estados Unidos de octubre, que sí ofreció muy buenas cifras, 250.000 nuevas nóminas en el mes pasado, con una tasa de desempleo que se mantiene en el 3.7, la más baja de los últimos 49 años, y con un promedio de ganancias por una de un aumento del 0.2% frente al 0.3% del mes anterior. De modo que nos espera en la sesión americana, con relativa tranquilidad, con movimientos agotados, dado que solamente el ISM de servicios va a tener algún impacto en los precios, pero el foco de los inversores está puesto en estos tres eventos, el petróleo, el anuncio de política monetaria de la Fed, y también las elecciones de medio término. Una excelente jornada de operaciones para todos, esperemos volver a tener internet, para que escuchen que no funciona la plataforma, y nos veremos mañana martes. Gracias. 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 Gracias.